Buenos días, ¿cómo estás? Un placer realmente, una nueva entrega aquí en la ciudad de Ramírez. Buenos días, sí, gracias a Dios, podemos seguir comercializando los productos de Michigan y toda la línea de maquinaria agrícola, hoy entregando esta pala cargadora a cada otra empresa del pueblo que apuesta a crecer y a seguir adelante en este país. Y que apuesta también a los empresarios locales, porque compró aquí en la ciudad de Ramírez y no es un dato menor. Correcto, correcto, sí, muy agradecido por eso, que confía también en las empresas del pueblo. ¿Cuántos años ya con Gaspar Follmer y hijos aquí en la ciudad de Ramírez? Con Gaspar Follmer y compañía yo hace 32 años que trabajo. ¿32 años? Así es. ¿Y las ventas cómo vienen? Y bueno, bien momentos más flojos, sí, sí, correcto, momentos más flojos, pero bueno, gracias a Dios siempre vendiendo y moviéndose. ¿Se está acomodando? Sí, 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 de a poco va todo rumbeando. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer. Hola, Claudio, buen día, ¿cómo te va? Bien, 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 acá estamos. Una nueva adquisición para tu empresa. Sí, gracias a Dios, hay que ir modernizándose y renovando la flota, la otra estaba media viejita ya, entonces decidimos de comprar, se nos surgió un negocio y bueno, decidimos de comprar la máquina. ¿Y por qué aquí en Ramírez? No, porque yo soy siempre de apostar al pueblo de General Ramírez, si bien por ahí uno se averigua afuera, pero hay que apostar, porque eso al comprar el compre local hace que el pueblo progresca también. Muy bien, Eduardo, muy bien. Ojalá que podamos contagiar, ¿no?, al resto de los vecinos. Le falta mucho contagio acá en Ramírez del compre local, porque no son muy... Totalmente, tenemos que apoyar al pueblo, que hace el crecimiento, que las empresas puedan tomar más empleados, vender más, el municipio recauda más impuestos y todo va con todo. Bueno, ¿cuáles son las características de esta máquina? Bueno, esta es una pala cargadora Michigan, motor de 60 HP, valde de un metro, 1.600 kilos, transmisión totalmente todo hidráulica, así que, bueno, se adapta muy bien a todo lo que es trabajo de movimiento de tierra, arena, sirve también para la parte agrícola, se adapta muy bien, así que, bueno, son las características principales de la máquina. Flamante, ¿eh?, impecable. Sí, sí, así es, nuevita, a cero kilómetros. ¿Y los clientes de dónde? De todas partes, ¿no? Sí, 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 hay clientes de muchas partes, aquí ya se han entregado también otros productos, así que, y hay máquinas trabajando en toda la zona. Qué importante esto, porque esto hace que la ciudad de Ramírez se conozca también en otras partes. Sí, sí, por supuesto, además es una empresa con muchos años aquí en la ciudad, con muchos años de experiencia y, bueno, eso da una tranquilidad y una garantía también, ¿verdad? Y el asesoramiento, que es fundamental, porque no solamente ustedes venden el producto, sino que evacúan todas las dudas e inquietudes que tiene el cliente. Correcto, además, atrás de una máquina de esta tiene que haber servicios, repuestos y una garantía de que hay un muy buen respaldo de parte de Gaspar Fulmer y compañía y también de Michigan, ¿no es cierto? Claro, claro. Gaspar Fulmer y compañía, decías que 32 años que estás vinculado vos con la empresa. Sí, sí, sí. Pero ¿hace cuánto tiempo que existe la empresa? Sí, no, es una empresa que data del año ya 60 y pico, que inició don Gaspar Fulmer, todo y lo continuó, bueno, actualmente Raúl está al frente de la empresa. ¿Han pasado de todo entonces? Sí, sí, sí. ¿Tiempo bueno, tiempo mal? Todo, por todo, sí, 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 por todo. Muy bien, muy bien, por todo. Un placer. Eduardo, ¿y cuál es el objetivo? ¿Qué utilidad le va a dar a usted? No, le voy a dar la utilidad, la misma que le estaba dando a la otra maquinita vieja que me la voy a llevar a Aranguren después y la utilidad que le daba a la otra máquina, nada más que esta es una máquina nueva, no tener que estar reparando cada rato como era la otra, viste que cuando es un vehículo con su uso, que tiene sus años, esto es algo nuevo, más moderno y más ágil, ¿no es cierto? Así que por eso lo hemos comprado. Muy bien. ¿Y tu empresa cómo viene, Eduardo? Y viene, viene, repuntando la construcción también. Sí, está repuntando lentamente, está lento, está duro, ¿qué pasa? Que los costos fijos son muy altos y te cuesta sacarlo y todavía los sueldos están bastante bajos, todavía que se van a tener que acomodar y se vienen acomodando ya, pero cuesta mucho, digamos, está flojo todavía a lo que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Pero yo tengo fe que se va a ir mejorando lentamente, no va a ser algo rápido, pero vamos a ir levantando. Ya estamos levantando, hemos levantado la facturación de dos o tres meses atrás, hemos levantado un buen porcentaje, pero todavía nos falta bastante para llegar. Así como usted ha confiado en una empresa local para la compra de esta herramienta, que los vecinos de Ramírez confíen también en los comercios de nuestra ciudad y que compren, en este caso, los materiales de conducción en nuestra ciudad. Claro, sí, lo que pasa es que la gente camina y busca precio y está en todo su derecho, digamos, pero siempre tiene que, como decía Gaby recién, confiar que cualquier cosa viene, acá te reclaman afuera, yo no sé si le van a dar mucha bolilla, acá te reclaman hasta un tornillito si está un poquito torcido y vos tenés que cambiárselo, es así. Entonces, a nosotros nos hacen todos los reclamos por ahí, si hay, que no hay muchos, pero los hay, digamos. ¿Y quién va a operar esta máquina, Eduardo? Y bueno, el chico que tengo allá, entre mi hijo Lucas y el chico que tengo allá que anda con la otra máquina, así que lo vamos a tener que enseñarle un poco, porque es una máquina nueva, la otra es una máquina vieja, la otra es un tractor adaptado, esta es una máquina para ese trabajo, entonces lo vamos a tener que ir preparando y vamos a ir aprendiendo. ¿Requiere algún aprendizaje especial, Gaby, para utilizar esta máquina? Digamos que se le da las instrucciones, ¿no? Tiene un convertidor hidráulico que son comandos hacia atrás y hacia adelante, alta y baja, y después los movimientos de la pala para cargar, que también es un joystick, todo hidráulico, facilita mucho el manejo, ¿no? Todo eso facilita mucho el manejo y la velocidad, el trabajo, ¿no es cierto?, y la capacidad de trabajo. Bueno, celebramos que hayan podido concretar esta venta, porque esto es muy bueno para la ciudad de Ramírez, el dinero circula en nuestra ciudad, y esa es la idea, ¿no?, que las cosas vayan mejorando. Correcto, correcto, y bueno, agradecemos a Eduardo la confianza que ha depositado en la empresa. Gracias, Gaby, gracias Eduardo, felicidades y que pueda disfrutar de esta nueva herramienta de trabajo. Bueno, gracias y hasta pronto. Gracias.